Ni la lluvia detiene al rebaño en su camino de preparación, rumbo a su compromiso futbolístico del fin de semana ante los Tuzos del Pachuca, en duelo correspondiente a la jornada 7 de la apertura 2010. Pues para la mañana de este miércoles, la ligera pero constante lluvia, que en otras circunstancias habría dificultado el entrenamiento de este día. En la cancha del Estadio OVNI Live, Guadalajara encontró la mejor opción para realizar el segundo de cuatro entrenamientos, que llevará a cabo previo enfrentar a los Tuzos del Pachuca, en un partido que sería idóneo para continuar con el buen paso mostrado por el rebaño. Nosotros nos estamos preparando muy bien, de la mejor forma para encararlo y tratar de sacar los tres puntos allá. Necesitamos seguir con la misma idea con la que lo hicimos contra estudiantes, no tenemos que bajar de ese nivel que mostramos y seguir resumiendo puntos. Con trabajo mayormente enfocado a las labores técnicas, así como mecanizaciones ofensivas realizadas con diferentes toques a la pelota, antes del disparo a gol. Luego de poco más de 90 minutos de trabajo, Guadalajara finalizó su entrenamiento de este miércoles, por lo que continuará este jueves en sus instalaciones de Verde Valle, con la preparación rumbo al duelo del fin de semana, en la Bella Airosa. Gracias. Gracias.